Hablando de la benemérita universidad, le cuento, la institución, la Universidad Autónoma de Puebla y ocho instituciones del país, con el respaldo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, continuarán con su participación en el reinicio de la toma de datos de experimentos como ALIS, AMS, CMS y NA62, con el CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, la institución más importante del mundo en esta materia. La BUAP es la universidad líder de este proyecto científico desde hace muchos años. El doctor Arturo Fernández Telles, investigador de la BUAP y responsable técnico de esta colaboración conjunta, aseguró que tuvo la oportunidad y el respaldo de realizar este proyecto, logrando un apoyo de poco más de 18 millones de pesos. Además, gracias a esta colaboración en la que participan 77 investigadores y estudiantes, se va a continuar impulsando a científicos y a estudiantes mexicanos dentro de uno de los laboratorios de altas energías más complejas del mundo, como este, el CERN, que se encuentra entre Suiza y Francia. Son nueve las instituciones que participaron, que se agruparon y que juntas estamos intentando aportar al mundo las investigaciones de los científicos mexicanos en esta área. Buena, buena noticia, sin duda alguna. Gracias.